Oiga, si usted con eso no anota el gol, salado. Me derritió ya aquí, me derretí totalmente. ¿Cómo es? El que ama pretende olvidar y nunca sufrir. Bueno, y nunca llorar. Nunca sufrir. Ah, a ver. El que ama. Su vida la da. ¿Y qué sigue? Y todo lo da, todo lo da. Ya vino toda la cultura la canción. Mami, yo sí soy bueno para eso, para todo. Ya le mató la dulzura. Mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Mami, usted sabe que todo lo da el gordito. A ver, a ver, gordito. A ver, gordito, para las muchachas, denle una vueltita ahí. ¿Qué? Que están pidiendo la vueltita. No, no, yo soy un hombre serio, yo me voy a casar. Mi amor, para usted sí haría una vueltita. ¿Verdad que ustedes tienen que...? Usted habla con el marido, entonces yo eso no lo voy a hacer. Ustedes tienen que... Uy, mamacito. Ustedes tienen que den una vueltita. No. Sí. ¿Aquí quién manda? Yo. Marcela no. Ella se cree que manda. Oiga, Marcela. Que manda soy yo. ¿Verdad? El gordito es el jefe. Y yo tengo cara de bravo. Entonces todo el mundo me tiene miedo. Ay. Ah, para que usted vea. ¿Dónde me meto? ¿Pretón? ¿Dónde me meto? Apoye la noción. ¿Dónde me meto, mamá? ¿Cómo está mi amigo? Bienvenido. Marcelita. Uno más que se une al equipo de béisbol. Aquí hay que estar en todo. Aquí hay que estar en todo. Si usted no está en todo, no puede ganar. Y como usted sabe, el gordo de todo vende. ¿Y sabe qué es lo que vende el gordo? Vamos a ver si Marcela está en todas. El gordito todo lo soluciona Necesita una joya Con el gordito Necesita un electrodoméstico también Con el gordito Él lo manda a traer desde golpito todo lo que usted necesita Para su casa o artículos personales Al 698 1314 El gordito todo lo soluciona ¿Este qué le pasa? ¿Poniendo atención? Yo no le había llamado a un metiche ¿Para qué se metiste? ¿Poniendo atención? Pero usted sabe que el mundo es una joya Y como el mundo es una joya Usted tiene que andar una joya ¿Y cómo la puede conseguir? En el 6128 14 40 años de estar vendiendo joyería en este país Ir un poquito de experiencia Marque 6128 1314 Si se quiere unos anillos de matrimonio Llame 6128 1314 Si quiere comprar una cadena al bebé Marque 6128 1314 Si usted quiere quedarle bien a una linda mujer Marque 6128 1314 Ahí si no protesta Ahí se queda calladita Ahí se queda Una linda mujer Eso si le gustaba Claro Más cuando habla de joyas Oiga ¿Con qué seguimos? Que al qué Ah ¿Se quiere una novia que le regale algo? Hay un manillito Hay un maje ahí que necesita un novio Ah no, no 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 Está bien ¿Qué nos va a quedar? Teto Teto ¿Se equivocó? Ah Teto Teto pide No da papá Tetito que sí Directo a la yugural Tetito que no Macarena Macarena no vas Bueno que no vas a cantar Lo que Teto le ponga No yo Ah Macarena Macarena sería buenísimo ¿Con cuál vamos? Es que fueron tantas que le dije que ya no me acuerdo ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Teto Ayúdalo Ayúdalo Ponerle el nombre ahí Ayúdame Ayúdame Soplale Soplale Ponerle Ponerle el Ponerle el Ponerle ahí Bueno Recuerde que usted puede ganar Que queremos tenerlo Con nosotros Si usted se sabe El nombre De la persona Que vamos a homenajear El martes El jueves Perdón Jueves 4 de noviembre Usted en este momento Lo manda al 61981314 Y le vamos a regalar Una cena para dos personas Marcelita Nos vamos y dejamos a Tabito aquí cantando Pero que nos va a cantar Te quiero tal como eres Te quiero tal como eres Es que No lo quería decir así Pero ahí Él quiere cantarle a una mujer Que lo quiere como él es Ahí Aquí está Se llama Gustavo Hernández Gloria Así que mucho gusto Con mucho amor Ya me dan un sol